Hola, bienvenidos. Soy Carla Zambrano y en este vídeo os voy a presentar el Massive Online Open Course MOOC sobre la protección de los derechos humanos en Europa. La razón de ser de este MOOC es la de conocer de manera profunda el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos. El presente MOOC persigue los siguientes tres objetivos. El primero de todos, conocer el valor jurídico de los principales instrumentos normativos contenidos en el Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos. En segundo lugar, conocer la importancia de dichos instrumentos y, en tercer lugar, conocer su contenido. Este MOOC se estructura en cuatro módulos. A su vez, cada módulo del MOOC consta de dos lecciones, como veremos a continuación. Cada uno de los módulos constará de tres elementos. El primero de todos es material audiovisual, ya que hemos grabado cuatro minivídeos docentes por cada módulo. En segundo lugar, material teórico de apoyo, pues hemos seleccionado un par de lecturas complementarias por cada módulo, así como diversas lecturas optativas. Además, contaremos con pruebas de autoevaluación, ya que habrá un cuestionario por cada módulo. Al respecto de los cuestionarios, debo indicar que cada uno constará de 10 preguntas con tres respuestas, de las cuales solo una será correcta. Cada respuesta correcta vale un punto. Las respuestas incorrectas no restarán puntos y se permitirá dos intentos para realizar cualquier cuestionario. Asimismo, quien obtenga un mínimo de cinco puntos de los cuatro cuestionarios recibirá un certificado de superación de este MOOC. El módulo 1 lleva por título la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Este módulo consta de dos lecciones, las lecciones 1 y 2. La lección primera se titula Los derechos humanos en la comunidad internacional. En esta lección incluimos dos vídeos como material audiovisual. En este caso, sobre los derechos humanos en la Carta de la ONU y, en segundo lugar, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La lección segunda se titula Los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos. En esta lección aportaremos dos vídeos. El primero, sobre el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el segundo, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. El módulo 2 lleva por título Otros convenios sobre derechos humanos de ámbito universal. Este módulo consta de dos lecciones, las lecciones 3 y 4. La lección 3 se titula Otros tratados internacionales de derechos humanos sectoriales. En ella se estudiará la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La lección cuarta se titula Otros tratados internacionales sobre discriminación. En ella estudiaremos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. El módulo 3 lleva por título Los derechos humanos en el Consejo de Europa. Este módulo consta de dos lecciones, las lecciones 5 y 6. La lección 5 se titula Los grandes tratados sobre derechos humanos, donde aportamos como material audiovisual dos minivídeos docentes sobre el Convenio Europeo de Derechos Humanos por un lado y la Carta Social Europea por otro. Por otra parte, la lección 6 se titula Los tratados sectoriales sobre derechos humanos en el Consejo de Europa. En ella estudiaremos el Convenio Marco para la protección de las minorías nacionales y el Convenio Europeo para la prevención de la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes. El cuarto módulo lleva por título Los derechos humanos en la Unión Europea. Este módulo consta de dos lecciones, las lecciones 7 y 8. La séptima lección se titula Los derechos humanos en la Unión Europea, parte 1. En esta lección aportaremos como material audiovisual dos minivídeos docentes sobre la protección de los derechos humanos en los tratados constitutivos de la Unión Europea y, en segundo lugar, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La octava y última lección de este MOOC se titula Los derechos humanos en la Unión Europea, parte 2. En esta lección también aportaremos como material audiovisual dos minivídeos docentes sobre, en primer lugar, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en segundo lugar, la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto es todo lo que les tenía que decir. Muchas gracias por su atención.